Tengo que hacer un rosario con tus dientes de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti sobre sus cuentas divinas hechas con margo y jazmín rezaré pa' que me ampare aquella que está en San Gil adiós mi España querida dentro de mi alma te llevo metida y aunque soy un emigrante jamás en la vida yo podré olvidarte cuando salí de mi tierra volví la cara llorando porque lo que más quería atrás me lo iba dejando llevaba por compañera a mi virgen de San Gil un recuerdo y una pena y un rosario de marfil adiós mi España querida dentro de mi alma te llevo metida y aunque soy un emigrante jamás en la vida yo podré olvidarte yo podré olvidarte tengo que hacer un rosario con tus dientes de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti.